Chicos, mi libro, un vecino normal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? Ok chicos, estamos en mi primera vez jugando Among Us Voy a ver que onda con todo esto Ok, vale, hay un impostor, hay un impostor y no sé quién es Y se supone que tengo que hacer las cosas Y tengo que venir por aquí No sé si es Evelyn o no Ok, ¿qué tareas tengo? Onda, no sé moverme Ok, perfecto, no sé moverme muy bien porque no he jugado apenas a Monkash Pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible Ok, esto se supone que lo tengo que hacer así Ok Ok Vale, perfecto Vale, ¿a dónde tengo que ir? Ok, al admin Vale Creo que no hay nadie, creo que no hay nadie matando Al menos no he encontrado todavía ningún cuerpo Ahí está Evelyn, ahí está Evelyn Ahí está Meli Ahí está Meli Ahí Meli está ahí quieta Creo que Meli Creo que Meli tampoco es Onda, creo que Meli tampoco es Ok Ok, demasiado rápido Estas... Ok, perfecto Estas tareas son las peores Ok, creo que Meli tampoco No, no, no Meli Meli se está quedando ahí como muy quieta ¿Me va a matar? ¿Me va a matar? No, 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 parece que no Parece que no, parece que no, parece que no Ok, vale Ok Vale Vamos Vamos Con cuidado Vale, tengo que ir a la cafetería Vale Todavía Todavía no hay ningún cuerpo Onda, literalmente todavía no hay ningún cuerpo Ok Esto, esto cómo es Esto cómo es Esto cómo es Oh, oh Paren Hola Hola, chicos Chicos Hola Hola Encontraron un cuerpo Evelyn se murió Encontré a Lina, chicos Lina estaba descuartizada por la mitad Con el hueso salida para afuera lleno de sangre ¿Cómo que encontré? ¿Cómo que encontré? Paren, paren, paren Uno ¿La encontraste o la mataste? Eso, ¿la encontraste? Eso Es muy buena pregunta, eh, Pedro A ver A ver Eh, yo Eh, chicos Yo creo Sí ¿Viste algo? A ver Había alguien cerca A ver A gusto ¿La encontraste? ¿O la mataste? La maté y la encontré No, mentira, chicos La encontré La encontré Yo sí soy asesino No me fío Voy a esquipear Yo voy a esquipear Pero no me fío ¿Qué quieres que te diga? No me fío de a gusto Paren, paren, chicos ¿Qué? Yo la encontré Y estaba atrás mío Pedro estaba atrás mío Ajá Mentira Estuvo cerca mío Me siguió todo el tiempo Decí que me alejé Y bueno, después no lo vi más Y ahí apareció Lina Estuvo cerca Pero estuvo en electricidad Tengo excusa Ok Oh Bueno, vamos a hacer una cosa Yo voy a esquipear Vamos a esquipear Y vamos a ver Qué onda Con esto Ok Vamos a ver Vamos a ver No me fío Chicos, yo no me voy a acercar a Pedro Por las dudas No sé Yo no me fío de nadie Chicos No me fío Literalmente De nadie Onda No sé Qué onda Con todo esto Pero yo no me voy a acercar No me voy a acercar a Pedro Literalmente No me voy a acercar a Pedro Porque no me fío No me fío de Pedro Evelyn está muerta ahora Es como Ok Vale Ahí está Melina Paren, 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 paren Esto se supone que tengo que hacer así Perfecto Es así Ok Creo esta tarea Ahí está Melina 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 está completando tarea Melina no es Melina no es Melina no es Ni de broma Melina no es Ni de broma Ok Vale Con cuidado Y esto que es A ver Le tengo que dar aquí Ahí está Pedro Para, 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 para Ahí está Pedro Y está Agus Donde está Pedro No, yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Y está Melina Ok Voy a seguir a Agus A ver qué está haciendo A ver qué está haciendo A ver qué hace Qué hace Ok No, no, no Me fío No, no, no Alguno Alguno de ellos es A ver Agus Se está yendo por aquí Chicos No Me mató Y lo había visto Y lo había visto Utilizando el acrofí Ok Me voy a callar Y voy a ver qué dicen Chicos ¿Qué pasó? Corre Lo vi como Pedro Mató a Dani Acabo de ver Agus Mentira Sí No, no, no Mira, 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 mira Mira, 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 verdad Así, Agus Voy a votarlo O sea Agus Sí Mentira Mató a Dani La espía de la mente No soy el asesino Créanme Adiós, Agus Agusto Yo sabía que eras el asesino Tío Te vi utilizando la trampa Te pillé usando la trampa Tío Es decir, la trampa Era agujero Y justamente cuando te pillé Te iba a reportar Y me mataste Es que, bueno, no puede haber testigos de eso No puede ser Te juro Para, 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 para Te juro que había Literalmente Había Te había visto Te había visto Utilizando la trampa Y dije Ya está Ya está Se cagó el mismo Y me cagó, tío Y me cagó En esta ronda Ok Ok, bueno Vamos a ver qué pasa Vale, vamos Vamos a ver qué es lo que pasa En esta ronda Ok, ok Aquí silenciado a todos No tengo ni idea De qué De qué Te puede ser ahora Y encima Me ha tocado otra vez Ser inocente, tío Onda No puede ser que me toque siempre Ser inocente ¿Sabes? Es como Mira que tengo un montón de cosas Como para, para, para hacer Pero no Siempre me toca Ser inocente Es como Mira que, que, que hay cosas En las que me puede tocar Pero no Siempre inocente Ok Eh ¿Esto qué es? Ok, tenemos, tenemos que Te tengo que regalar las luces Te tengo que regalar las luces Voy a ver si Si Melina O algo Están haciendo Lo que vienen siendo Las, las cosas Porque claro Aquí está todo muy bien Hasta que de repente Te, te, te pegan el cuchillazo ¿Sabes? Ok Ok Además Te voy a decir que para ser mi primera vez Creo que no estoy jugando tan mal Onda Creo que estoy jugando mal Ahí está Agus Ahí está Agus Ahí está Agus Hay que tener cuidado con Agus Ok, creo que Agus Ha hecho lo de la electricidad aquí Ok Evelyn Está ahí como muy parada Es decir Está ahí como muy quieta No, no, no No me ha hecho nada Ahí está Pedro Ahí está Pedro Ahí está No me fío de quedarme aquí con Pedro Pero tengo que completar las tareas Ahí está Pedro Pedro no está haciendo nada Eh Literalmente Pedro Pedro no está haciendo nada Se queda ahí quieto Que es como A ver Voy a seguirle Voy a seguirle Voy a seguirle Voy a seguirle Hola Pedro Chicos está ahí Pedro no está haciendo absolutamente nada Oye Pedro no está haciendo absolutamente nada Tampoco Onda No veo muchos No No, no, no Paren, paren Paren Encontraron un cuerpo Chicos ¡Meli! ¡Augusto otra vez! ¿Augusto? No, no, no ¡Está muerta! Dani no fue Dani no fue No, y Pedro tampoco fue Porque a Pedro estaba conmigo Completando tareas Pero si yo estaba haciendo tareas con Lina ¿Es Augusto o es Evelyn? Lo tengo clarísimo No, no, porque yo no soy ¿Es Augusto o es Evelyn? No, no Lina no es porque estaba haciendo tareas conmigo ¿Ves? En la electricidad Cuando estábamos solos Podría haber estrangulado a August Y no lo hizo Es verdad Evelyn también Podría haber matado a mí Bueno, no sé Es Dani Es Dani No, no, no Chicos, 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 chicos Paren porque Lo de Augusto es raro Lo de Augusto es rarito Porque lo de Augusto es rarito Lo de Evelyn también me suena medio raro Pedro no, eh Pedro A no ser que A no ser que lo estuviese haciendo muy bien Pedro estaba haciendo tareas conmigo Literalmente Onda Pedro estaba aquí haciendo Haciendo tareas Tenemos que ir a la cabina A la cabina Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Ok Pedro estaba haciendo tareas conmigo Así que dudo mucho Aquí está Evelyn Aquí está Evelyn Aquí está Evelyn Pero Ok, pero estamos los dos Estamos los dos Esto cómo se hace Aquí está Pedro también Onda, estamos los cuatro Estamos los cuatro Y Evelyn se va Mmm Mmm Ok 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 Me están siguiendo Me están siguiendo Me están siguiendo Y no me gusta No me gusta que me están siguiendo Ok Las tareas Pedro está completando tareas A mí me parece que está completando tareas Augusto no está completando tareas Es que no me jodas Augusto o no sabe O no está completando tareas No, 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 no Augusto Augusto es Augusto es Es Augusto Pedro y yo estamos Estamos los tres juntos Estamos los tres juntos Evelyn está sola Evelyn no está haciendo nada Creo Y estáis sola, sin hacer prácticamente Nada, que es como Lo de Evelyn también Me da a mí que A mí me suena sospechoso Tenemos que reparar las luces Tenemos que reparar las luces Ok, Evelyn estará por lo de las luces ¿Estará Pedro? Aquí está Pedro, Pedro está completando las cosas conmigo ¡No! A mí no me digan Que no soy yo A mí no me digan No, es Pedro Estábamos todos los tres juntos Pedro estaba haciendo tareas antes conmigo Pedro pudo haberse escapado Pedro, Pedro, Pedro Yo confío en Pedro No confías en mí en tu esposa Vota a Evelyn Es ella, es ella chaval Lo van a ver Ay, están matándose Es ella ¿Dónde han asesinos? ¡Era ella! ¡Era ella! ¡Ay! Es que me salió mal Quería matar a Pedro ¡Era ella! Yo lo sabía, chaval Quería matar a Pedro Y sin querer matar a Hugo ¡Qué sucia, qué sucia, qué sucia! ¿Era ella la asesina? No puede ser, sí Evelyn era la asesina Sí, y quise matar a Pedro Y te maté a vos sin querer a Hugo Que era el único al que no podía matar Porque la verdad era que quería echarte la culpa a vos Evelyn era la traidora ¡Inc supplied a Sara! ¡Era ella!